Hola, bienvenidos a mi vídeo, este es un vídeo muy cortito en el que os doy un pequeño consejo para la temática de las relaciones y del amor, para el signo de acuario y concretamente para el mes de febrero. Bueno, como he dicho en el vídeo anterior, en el horóscopo general para acuario en el mes de febrero va a ser un mes intenso de fuertes liberaciones, de fuertes apuestas por una gran liberación, por lo que puede haber parejas que tomen decisiones importantes como a lo mejor dejar su relación. Sí que es cierto que las personas más conservadoras de vuestro entorno no van a entender muchas de las decisiones que toméis y de alguna manera si tenéis una pareja estable y estáis pasando por una crisis emocional que no tiene que ver concretamente con la pareja, pues sí que es cierto que la persona que tengáis al lado a lo largo de este mes, vuestra pareja u otras personas que estén en contacto con vosotros a lo largo de este mes, van a tener que tener mucha paciencia porque va a ser un mes en el que tú mismo acuario te vas a sentir extraño, ¿no? Así que es un mes para tomarte el amor y para tomarte las relaciones con mucha paciencia, con mucha compasión también hacia ti mismo y hacia ti misma, puesto que bueno, vas a estar como en una crisis personal en el que vas a necesitar apoyo por parte de tu pareja y por parte de otras personas también. Aunque tú mismo puedes con todo ello, bueno, la parte que le tocará a las relaciones será un poco esta. Que tengas un buen mes acuario. Gracias. Gracias. Gracias.